Saludos amigos, y ahora nos encontramos con Eric González. En primer lugar, Eric, esta etapa de todos contra todos ha sido un poquito distinta a lo que se esperaba. ¿Qué tú entiendes que ha sido parte de la diferencia de la etapa regular a esta de todos contra todos? Yo creo que la actitud es lo que más, tú sabes, tenemos que tratar de mejorar. Si tú miras los números atrás, nosotros como equipo sabíamos remontar, tú sabes. Claro. Estábamos perdiendo dos, tres carreras y sabíamos venir de atrás. Entonces, eso es lo único que nos faltaba en este último juego, desde el principio de Ron Robbins. Y creo que eso es lo que tenemos que... Ya hemos hablado de eso, tú sabes. Y estamos tratando de cambiar, de cambiar eso, de ver cómo volvemos a ser ese equipo que remontaba rápidamente. ¿Cómo habla, por ejemplo, un jugador como tú, Framil, por ejemplo, jugadores que son líderes dentro del conjunto? ¿Qué se habla para que se cambie esa actitud? Porque, como tú me lo comentas, es algo que pareciera hasta mental. Exacto, exacto. Eso, en realidad, tú sabes, siempre uno se ve uno después de cada juego y comienza a analizar con una cuanta cosita, pero eso lo crea uno mismo. Claro. O sea, tú lo puedes decir a alguien, oye, queremos que sea esto, pero si ellos no te ven como ejemplo, tú haciéndolo, es difícil que se crea esa armonía. Entonces, nosotros como líderes, Framil, yo, Jimmy y todos los muchachos que estamos ahí, lo que tratamos es de nosotros aplicarlo como ejemplo en cada juego. Y así ellos no siguen de una vez el mundo, ¿me entiendes? La integración de un tipo tan talentoso como Starling Marte, ¿qué ha significado para ustedes? Oye, tremendo. Tú sabes, nos sube ese tren de juego nosotros, tener a Starling ahí, un tipo de ese calibre, en realidad. Se nos ayuda mucho en cualquier situación de juego, siempre se mantiene hablando del juego. Son tigres que nos traen siempre... O alguna información importante que tal vez nosotros no estamos viendo. Un tipo como él lo traen y eso no añade muchas cosas al equipo. Sabemos que te tienes que ir y para no desperdiciar el tiempo contigo, en el día de hoy se dio a conocer lo que es el premio de jugador más valioso que lo ganó Ronny Simon. Tu parecer sobre el premio, ¿qué te parece que lo haya ganado él? Y si tenías tú por dentro, luego de haber ganado dos ediciones del MVP, que en esta ocasión no lo hayas ganado. No, agradecido, tú sabes, por los votantes, obviamente. Simon tuvo una tremenda temporada, lo felicité hace un rato. Nada personal como Chávez, con él, en realidad. Un chamecito talentoso. Claro. Y lo dio todo. Y en mi opinión, se premió más el bateador. No era el MVP, en realidad. Ok. Y desde tu punto de vista, una votación sumamente cerrada. Terminó 317, 311. Mucha gente dice, para mí le restó votos a Eric González. ¿Cómo lo ves tú, desde el punto de vista individual? Es como te digo, yo como votante, por ejemplo, si fuera votante, creo que Fran Bide debió estar más pegado, como ganó él, debió estar más pegado que con él, porque, como te digo, yo siento que ese premio es mejor el bateador, no el MVP, el tipo que... que reúne todo. Que reúne todo. Porque un jugador más valioso, un tipo que reúne todo, y te hizo cosas en el terreno que fue valioso para el equipo. Claro. No estoy diciendo que él no lo hizo, obviamente, te lo digo, tuvo una tremenda temporada y eso. Pero, si vamos a eso, a aprender uno de los mejores bateadores, puede decir entonces que Fran Bide debió estar más cerca que yo con él. Eso es lo que yo entiendo, en realidad. Un mensaje final para todas las fanaticadas, que le siga dando apoyo al equipo de los lunes, el escogido, en esta etapa de todos contra todos. No, no, que gracias, que sigan apoyando, que el apoyo de ustedes solamente nos transmite una energía diferente, sigan viniendo al play, a darnos ese apoyo, y nosotros somos así, los que no lo he cogido sabemos venir atrás, o sea que todo se ha acabado, en realidad. Muchísimas gracias, Eric, y nosotros vamos a continuar con más.